Quiero ver esta entrevista cruzada. ¿Cuánto hace que trabajan juntos ustedes? ¿Cuatro? Cuatro ya. ¿Se conocen bastante bien? Cuatro años, sí. Pensá que yo entré en la peña al poco tiempo que de embarazada. Pasé creo... Pasaron de todo. De todo, embarazo. Y de eso voy a preguntar. Muy bien. A ver, esto lo puedo correr. Acá es raro esto. Me lo traigo para acá. Bueno, no es nada que no hayas hecho antes en Instagram. No, vos mirá lo que son los limones de este programa. No, no. Pará, pará. No me digas que esto no es un homenaje, Jessica. Chicos, pero páren, eso tiene un tamaño. Esto es espectacular. Yo no sé qué tiene. Fuera de lo común. No, no, esto es espectacular. Bueno, pero son limones muy para este programa. Los míos ponen dos culos de botines. Ahí quedaron, porque yo quiero esto. El homenaje, viernes de homenaje con los limones de Florencia Peña. Bueno, ¿quién arranca? Como quieran. La entrevista cruzada tenía una gracia, que es que gana el que mejor pregunta o el que más pregunta. Claro. Y no el que mejor contesta. Ah, claro. Esa es la gracia. La ventaja es arrancar muy fuerte y terminar muy fuerte. Pero ahí vos, él tiene ventaja un poco ahí, ¿o no? Oye, obvio. Obvio. Sí. Pero ojo que ella es picante también. No, no, dale vos. ¿Quieres que empiece? Que quede el espacio. Con todo gusto. Bueno. ¿Querés saben que yo no trabajo la góndola de nombres propios? No nombro gente, no me meto en la vida. La gente no me gusta. Hace muchos años que no lo... Qué mal que hacéis. Lo mal que hacéis. Y así terminó presentando Gaucho, digamos. Pero sin nombres propios, quiero hacerte una pregunta. A ver. Me encanta hacerla en este programa, además. Es el lugar indicado. A ver. Uy, uy, uy. Me gustaría saber, Jessica, me gustaría saber si es verdad o no, que a tu actual marido, Martín, antes de salir con vos, le presentaron con intenciones de que formara una pareja a otra mujer, una gran estrella de la Argentina, a una gran estrella de la Argentina que, entiendo, hoy trabaja como conductora en Telefé. Qué buena pregunta. Yo le voy a revolear algo, chicos. Por ahí ya. Bueno, sí, el limón. Limonazos. Mirá, realmente creo que estamos en la mesa indicada para que me lo conteste. Uy, bomba. Bomba. Y siempre lo quise saber, así que... Bueno. Vamos, pregunta que usaba. Hoy voy a contar la verdad. ¿Contá la verdad? ¿Qué hace de su mujer? Nunca contesto. Ya gané. Lamento mucho que haya metido el león donde no debía. No, no, quiero decir esto. Yo creo que lo de Martín fue un gran peneté. Lo voy a decir así. A ver, no, ¿qué quiero decir? Se ha perdido. Quiero decir que yo, claro, que yo nunca tuve nada con Martín y fue más una cuestión de que necesitaban que sucediera algo que no pasaba. del cual yo no era parte. Me enredé. Sácame la boca. ¿Querés que te lo traduzca para, para, para? ¿Querés traducción para el lado del bien o querés traducción para el lado del mal? ¿Querés traducción para el lado del mal? No, 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 no. ¿Puedo ayudar? Porque yo fui testigo. Yo fui testigo. Yo no voy a decir cómo lo conocía a Martín. Yo no conocía a Martín. Polino sabe todo. Yo estaba Polino en la casa. No, pero Jessica... Fue lo del sueño, eso fue. Claro, fue así. Igual no existía. No, no existía, pero te quiero decir qué pasó. Andaba buscando una fama. Yo tenía un sueño que era en Lomas, que era un refugio para mujeres víctimas de violencia de género. Entonces me presentan en la producción a Martín. Martín viene al piso y viste cómo es el otro tejedor. Tejedor empezó, no, pero, ¿cómo? Dicen que pusieron una foto nuestra en una, en una, este, había sido una maratón que se había hecho. Claro, yo creo que era más cosa de Marcelo que quería esa pareja. Sí, entonces yo, entonces yo empecé, y como Marcelo es, dale, seguime, seguime, entonces yo decía, sí, eso me nace de... Y Marcelo, pará, y era divertido también para los shows que... Claro. Yo lo que entiendo es, se armó algo que era divertido de ver, funcionaba, y lo trataron de estirar porque funcionaba sin maldad, yo entiendo eso. De hecho, yo era mía en ese momento. Sí, de hecho, nos encontramos, me acuerdo, un cumpleaños, ¿o no? Sí, nos encontramos un cumpleaños. Porque Martín no solamente tenía muy buena onda, sino que además me cumplió el sueño, yo llegué a la semifinal, no gané, y él cumplió ese sueño, a lo cual teníamos como, tuvimos varias charlas y qué sé yo, pero fue una cuestión de la tele. Claro, y además él en esa época también necesitaba como cierta visibilidad. Claro, claro, pero bueno. No, no, pero no, no. Insisto, estaba buscando una famosa dando vueltas. Pero qué pregunta, Dios mío. No respondiste. No respondió Flor. Porque la verdad es que yo tenía esa respuesta, él me dijo, no, nunca pasó. Igual le pregunté. No, nunca, te lo prometo, pero por mí sí. Pero ya lo sé, igual yo le pregunté, porque obviamente en alguna reunión, en algún almuerzo, en alguna cena, nada surgía de alguno de nuestros amigos que tiraba esto. Entonces, siempre me decía, no, nada que ver. Igual, Césica, en la interrupción de preguntas ganaste, porque él preguntó en general, vos fuiste directa y fuiste a la cosa. Con lo cual, no, estuvo bien. No, pero es que realmente, realmente, yo sé lo que me dijo él, que me dijo que no, pero nunca sabía. Y ahora ya, no, 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 ya está cerrada la puerta, ya está cerrada la puerta, ahí quedó. ¿Cómo ahí quedó? No, señora, se casó. No, pero además, Dios mío, no es. No, por favor, no es. No es. Bueno, derrapamos, derrapamos.